Hace muchos siglos atrás el profeta Jeremías dijo, en sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán, Señor Justicia Nuestra. ¿Sabes lo que la Biblia te está diciendo esta mañana? Que la justicia no es algo, la justicia es alguien. Si tú quieres ser un hombre justo y bueno, y no lo puedes ser por tus fuerzas, solo te resta correr a los brazos de la persona justicia, y decirle Señor, dentro de mí hay una naturaleza que me lleva hacia lo malo. Necesito de ti, solamente tú lo puedes hacer en mí. Hoy, al salir para tus actividades diarias, puedes tener la seguridad de que el Señor Jesús va contigo. Y si Él camina a tu lado, es la justicia que va a tu lado. Más todavía, cuando Él fue para el cielo, dijo, enviaré a mi Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu no sólo quiere andar a tu lado, quiere vivir dentro de ti, para llevarte de victoria en victoria hasta la victoria final.